Bueno jóvenes, vamos con este de Mita, vamos a invitar a bailar a toda la gente FOTO DE ANGEL TV Que está en su casita, con este tema, con este tema, bueno, vamos a dejar a Sonido Vagabundo Después de este tema, viene Sonido Vagabundo Y bueno, todavía regresamos, ¿ok? Este tema para toda mi gente bonita que está allá en su casa Vámonos, y vamos a bailar este tema, vámonos ¡Ajá! Dice, por ahí para Luis Maldonado, saludos hasta el Distrito Federal, jóvenes Por ahí para, desde California, justa de parte de Luis y que siguen disfrutando Sonido Vagabundo, vámonos Saludos para Pati Barra, vámonos Vamos a bailar este tema, jóvenes Todos en su casita, bailando, 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 bailando ¡Ey! 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 ¡Ándale, DJ! Sonido Diamante Bueno, saludos por ahí para mis hijas Son mis hijas Hasta Kansas City Para Celene Para Celene Mejía Allá para Jessica Mejía Vamos a mandar este saludo Por ahí para mi hijo Cristian Mejía Por allá donde esté El chalet El chalet Dice, tristoria, saludos Para el chivo ¡Ándale, chivo! Dice, dice Lupita Hermosa Palacio Ahí está para la Lupita Saludos a Matías Y a Fátima Que lo están viendo Gracias Ahí están los saludos Para Matías Y para Fátima Hasta que los camita la bella Ella dice Erika Mejía Tío, saludos Muy pronto Nos vemos En los 15 De Wendy Ahí estará el sonido diamante ¡Vámonos! Luis Maldonado Thank you ¡Vámonos! Dice por ahí Angélica Mejía Saludos para Para los Peña Katy Fragoso Eso Eso, tío Ponle sabor Y vamos a bailar este tema Jóvenes Y ya viene Sonido Vagabundo Bueno, creo que sí Vamos a dar otros saluditos Aquí con el permiso Creo que sí Para Por ahí Para Lorenzo Peralta Saludos Sonido Diamante Bueno, cámaras y micrófonos Los dejamos